Muy buenas chavales, soy LonlyCat y al fin ya estamos a varias horas del lanzamiento de Masa de la Luz Beyond Light. Estamos muy nerviosos, yo por lo menos no he podido dormir mucho, seguro que muchísimos de los dos estáis igual que yo, pero me he levantado esta mañana después de dormir aproximadamente 2-3 horitas, después de este evento que pusieron ayer, en el cual, bueno, os voy a despolear si no lo habéis visto porque ya no lo vais a poder ver, en el cual nuestro viajero se cargaba de luz y parece que al final explotaba de alguna manera o por lo menos la oscuridad le corrompía, no sabemos muy bien qué es lo que estaba pasando, subiré un vídeo de lo que estuvo pasando ayer. Respecto al evento, pues bueno, tuvimos un montón de problemas, de conexión, como siempre, servidores caídos, etc. Pero bueno, vamos a dejar eso un poco atrás, ya lo comentaremos en otro vídeo, pero vamos a hablar de qué ha pasado esta mañana, tal cual me he levantado, se ve que se han filtrado un montón de cosas, voy a dejar algo de información en próximos vídeos que voy a estar subiendo a lo largo de esta mañana, hasta tarde, hasta el lanzamiento de Beyond Light, ¿vale? Pero quería compartir con vosotros el cómo se va a ver el juego tal cual lo abramos. Así que vamos a darle caña. La verdad es que se ve genial, o sea, lo vais a ver ahora, la música y todo se ve súper bien. Me imagino que si aún hayan hecho la descarga no podréis verlo, pero si la tenéis ya descargada lo vais a poder ver ahora mismo. Y la verdad es que es espectacular. La música. Tenemos este tono azulado mucho más cómodo para la vista, sobre todo si vamos a jugar por la noche. Y aquí tenemos Destiny 2, Beyond Light, ¿vale? Y si vamos a intentar entrar. Se ve que algunas personas tuvieron un poco de acceso anoche porque los servidores no estaban offline, pero aquí tenemos servidores offline. La luz no podrá salvarte, búscanos en Europa. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente se ve que en el evento este que está pasando anoche, el viajero explotó, lanzó toda su luz, de hecho se podía ver a los guardianes llenos de luz. No sabemos qué fue lo que salió de esa carcasa del viajero o exactamente qué es lo que pasó. La verdad es que nos ha dejado muchas dudas, pero se ve que las respuestas las vamos a encontrar en Europa. Así que chicos, en menos de 10 horitas, ¿vale? Saldrá la expansión. Espero que os paséis por el Twitch, estaré allí streameando y a pasarlo bien. ¡Hasta luego!